¿Circunciso o incircunciso? ¡Caspo de alemán! ¡Ay, Lupita! ¡Ya sé cómo saber! ¿Usted bien? ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! Entonces, él me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba, no era verdad. Él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió. Él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. 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 Mentiras, me enamoraste o amare de mentiras Mentiras, me dimensas que siempre despidas Mentiras, qué lucha que siempre dejé Mentiras, me dices si me quema tu mujer Hoy fue la verdad, si se quede en mi flor Mentiras, me dices si me quema tu mujer Mentiras, me dices si me quema tu mujer